En Ciudad del Este, un contador considerado como cerebro de un caso de mega evasión fue detenido, esta vez por un hecho de estar. Se trata del contador Ignacio Urbieta, quien fue detenido en la vía pública de Ciudad del Este, aparentemente por un supuesto hecho, contra el patrimonio y otros. Personal de esta comisaría procedió en la aprehensión de un ciudadano de nombre Ignacio Urbieta Cantero, paraguayo soltero, 46 años de edad, por supuesto hecho punirle contra el patrimonio y otros. Firmado por el agente fiscal de la unidad penal número 7, Liliana Denise Duarte, este sujeto ya fue puesto a disposición del Ministerio Público. El hombre contaba con una orden de captura, firmada el 29 de diciembre, por la agente fiscal Denise Duarte. En el caso de la mega evasión, para el Ministerio Público, Ignacio Urbieta lideraba un supuesto esquema ilegal que falsificó documentos a través de empresas fantasmas para eludir pagos de tributos. Se habla de un perjuicio patrimonial de unos 50 millones de dólares al fisco. Gracias por ver el video.